Todos los hombres son tan egoístas que han confundido marcha con machista Todos los hombres son tan presumidos que han olvidado ser agradecidos Ellos son así, con naturaleza, viven dominados por su vanidad, corren impulsados por su sacia de ganar Y nada más, ponen el carerro nunca al corazón, vuelan como cuerpos a tu alrededor y al sexo se ha ganado Ellos son así, desde la prehistoria, siguen los caprichos de su voluntad Cuando tienen todo, siempre quieren mucho más, es lo normal Digan lo que digan, tienen la razón, hagan lo que hagan, se lo digo yo, no saben pedir perdón Todos los hombres son desordenados y siguen siendo niños matriados Todos los hombres son tan especiales que han conseguido ser todos iguales Pero si no están, todos sentimos solas, dicen palabritas con sabor a miel Cosas tan bonitas que nos hacen suspirar y enloquecer Hombres y mujeres en la intimidad, son como dos paros en la oscuridad Como dos misterios para desvelar, son complementarios como guerra y paz Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles, son como un imán que al mundo hace girar Digan lo que digan, tienen la razón, hagan lo que hagan, se lo digo yo, no saben pedir perdón Hombres y mujeres en la intimidad, son como dos paros en la oscuridad Como dos misterios para desvelar, son complementarios como guerra y paz Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles, son como un imán que al mundo hace girar Hombres y mujeres en la intimidad, son como dos paros en la oscuridad Como dos misterios para desvelar, son complementarios como guerra y paz Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles, son como un imán que al mundo hace girar Gracias.